1, 2, 3 y... Bueno chicos, el tinku en flauta dulce. Primero hay que repasar las notas que vamos a tocar. Mi agudo, con el que empezamos, se hace igual que el mi normal, do, re, mi, pero con la mitad del hoyito atrás. 2, re agudo se hace solo tapando el segundo orificio de arriba hacia abajo y teniendo destapado el orificio de atrás. 3, re agudo. 3, do se hace tapando el mismo segundo orificio más el orificio de atrás. 3, la, se hace tapando los dos orificios anteriores más el primer orificio de arriba hacia abajo. 4, si, se hace tapando el primer orificio, el de atrás y nada más que ellos. Esas son las notas que utilizamos en el tinku. El orden es el siguiente. Ah, y antes, el ritmo de la canción es el mismo de como va uno cantando. La flauta es el mismo ritmo. Hacemos lo mismo que hace la melodía de la voz en la flauta. La manera de soplar la flauta, recuerden que es diciendo tú. Es como decir tú, 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 tú. Ya, pero sin soltar la voz. Para que así el sonido salga más definido. Si usted solamente lo sopla así, va a sonar de la siguiente manera. No va a sonar definido. Así que recuerden siempre, cuando estén tocando flauta, soplar con tú. Bueno, el tinku se puede dividir en dos partes. La primera. Mi, agudo, se repite seis veces. Mi, 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 re, re, do. ¿Ok? Repito de nuevo. Y después, la siguiente parte que es la, si, perdón, la, si, do, re, do, do, la. La, si, do, re, do, do, la. ¿Ok? Ahora juntemos para transformar la primera parte. Sería. De nuevo, se repite dos veces. Eso. Ahora, segunda parte. Es muy parecida a la primera. De hecho, es casi igual. Solamente cambia el principio. Vamos a empezar con el do. Do, 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 do. Re, mi. Do, 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 re, mi. ¿Ya? Do, 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 re, mi. Re, re, do. Re, re, do. Do, 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 do. Re, mi. Re, re, do. Do, do, do. Y lo que sigue es igual al segundo trozo de la primera parte. La, si, do, re, do, do, la. La, si, do, re, do, do, la. Y todo junto a esta segunda parte sería. Y se repite nuevamente. Ya, voy a tocarla completa una vez más, más lento. Primera parte, se repite dos veces, después segunda parte se repite dos veces. Segunda parte. Repetimos. Repetimos. Bueno chicos, y eso es el Tinku en flauta dulce. Recuerden, el ritmo es el mismo de la letra. Ok, el mismo de la letra. Recuerdenlo. Recuerden. Recuerden. Gracias.